ADVERTENCIA El internet es un lugar vasto donde se puede encontrar de todo, desde tus películas y videojuegos favoritos hasta contenido que raya en lo ilegal. Hoy hablaremos sobre un caso que ha cruzado el límite de lo razonable, así que prepárate porque te presento, Dirkulzix, el enfermizo canal de FNAF. Dentro de la comunidad de Five Nights at Freaks existe un grupo de creadores de contenido conocido como FNAFtubers, quienes se dedican casi exclusivamente a crear videos relacionados con esta popular saga. Uno de estos canales es Dirkulzix, un canal cerca de 2.000 suscriptores que principalmente sube shorts narrando distintos casos de FNAF. Sin embargo, hay una sección de su canal que destaca lamentablemente por razones muy cuestionables. En redes sociales como TikTok, Twitter e Instagram es común encontrar lo que se conoce como More Void o Void Memes, videos que se burlan de situaciones escabrosas que han ocurrido en el internet. Este tipo de contenido a menudo utiliza audios de escenas violentas o directamente material prohibido que muestra la M de una persona. Dirkulzix ha llevado esto aún más lejos. En su canal se burla de personas que han perdido la vida usando videos de sus últimos momentos en tutoriales de Prisma 3D o recreando estos eventos al estilo de Friday Night Funking, usando el material original o parodiándolos al estilo FNAFtubers. Lo más preocupante es que tiene una base de seguidores que le aplaude este tipo de comportamientos nocivos. En un momento expuse este caso en mi cuenta oficial de X. Dirkulzix recibió un poco de lo que había sembrado y por un tiempo su canal tuvo solo 3 videos y unos cuantos shorts. Y uno pensaría que esto le serviría de lección para recapacitar, pero no fue así. Dirkulzix emitió unas disculpas donde afirmaba que nunca consumía esta clase de contenido y que todo lo que le estaba ocurriendo era injusto. Pero, lejos de rectificar, decidió no solo borrar temporalmente su canal, sino que redobló la apuesta. Desde ese momento su canal dejó de centrarse en Five Nights of Rage y se dedicó a fantasear y ridiculizar el material por el cual todo empezó. Llegando incluso a crear múltiples cuentas donde resubía este material y utilizaba estos personajes como O.C.S. En su momento podría haber dejado pasar este tema ya que siempre habrá personas en el internet que buscan atención. Pero lo que estoy a punto de contar marca una diferencia fundamental. Recientemente esto escaló a niveles inmorales y hasta ilegales, lo cual podría traer consecuencias serias. El 23 de agosto, Dirkulzix publicó en su pestaña de la comunidad una captura de pantalla de su servidor de Discord donde no solo admitía haber visto uno de los metrajes más asquerosos y repudiables de la humanidad, sino que confirmó que también lo compartió en un servidor donde posiblemente hay menores de edad. Esto es extremadamente irresponsable y peligroso y podría llevar a este usuario a enfrentar consecuencias legales severas por la posesión y difusión de dicho material. Y por si eso no fuera poco, también en redes sociales ha mostrado una actitud totalmente contradictoria con lo que comenta en sus supuestas disculpas. Una vez más, engañando a la gente que le cree. Por alguna razón, muchos fanáticos de FNAF creen que pueden alcanzar la fama a través de la creación de contenido relacionada con su saga de videojuegos favorita. Sin embargo, cuanto más te adentras en este mundo de los FNAF Tubers, más oscuro y turbio se vuelve. Esto aplica tanto para los más grandes como para los más pequeños de la comunidad. Todos cometemos errores y siempre existirá la posibilidad de que siendo quien seas, un día te equivoques. En el caso de Darkul6, tuvo la oportunidad de redimirse y dejar esto atrás, pero influenciado por la cultura de la cancelación y el humor edgy que predomina hoy en día en redes sociales, terminó cometiendo actos que ni sus propios familiares podrán defender. Lo que más me entristece es que recientemente me enteré de que se han filtrado datos personales de este chico. Esto me hace reflexionar sobre cómo a su corta edad ya tiene personas que le desean hacer daño. Pero al final del día, si juegas con fuego, tarde que temprano te vas a quemar. Buenas noches. Le mando un super saludazo a todos estos miembros que están apareciendo aquí en pantalla. Muchísimas, muchísimas gracias miembros por apoyar mi canal y mi contenido. Además le mando un super saludazo y un mega agradecimiento a PoshBunny. Muchachos ya saben lo que tienen que hacer, apóyenlo en su canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.